Nosotros en distintos momentos fuimos contándoles algunas de las propuestas, ahora me parece interesante hablar un poquito de nuestra querida Mendoza, con sus ricos vinos y sus ricas... todo lo que tiene Mendoza, bellísimo. Te quería contar un poco, porque a veces dicen Mendoza y piensan en la provincia, en la provincia de Mendoza, nosotros trabajamos dos destinos, que es Mendoza Capital y San Rafael de Mendoza, cada uno con sus particularidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, no solo para esos destinos, sino para la mayoría, tenemos salidas ahora de tres noches que son para los carnavales el 21 de febrero. Esas salidas, por ejemplo, de Mendoza Capital, están a partir de los 10.500 pesos, y que se recuerde la gente que ha tenido, que ha viajado con nosotros en 2019, y que le ha quedado algún regalo de esta día, bueno, hay un descuento importante sobre ese precio, y todavía está a tiempo de utilizarlo. Así que, a veces dicen, no, pero a mí me tocó Salta. Bueno, no, no importa, porque hay destinos, son cuatro destinos que estamos manejando y que se pueden intercambiar, que son los de Mendoza, San Rafael, Salta y Tafí del Valle. Así que no importa cuál es la estadía que hayan recibido, se puede intercambiar entre esos cuatro destinos. Otra de las particularidades de Mendoza en sí es la fiesta de la Vendimia. Sabemos que es una fiesta muy importante a nivel nacional. Y para la fiesta de la Vendimia, la salida ya no es de tres noches, son cuatro noches de alojamiento, y hay dos fiestas de la Vendimia, digamos. Lo que ellos le llaman la fiesta principal, que la salida es el 3 de marzo, y después la fiesta de la repetición de la Vendimia, que la salida es el 7 de marzo. Eso, según los hoteles que quedan en disponibilidad, varían entre los 11.900 pesos, y en un hotel de un poquito más, en otros hoteles, a partir de los 10.500, más o menos. Pero hay que ver en qué hotel hay disponibilidad. La fiesta de la Vendimia, o sea, todos nuestros viajes tienen, bueno, por supuesto el transporte, el hotel con la media pensión, tienen una excursión de city tour, y los de fiesta de la Vendimia tienen incluido la entrada a la fiesta. O sea, el colectivo los lleva, tienen la entrada incluida, y a determinada hora el colectivo se vuelve para que los choferes descansen, porque tienen que seguir al día siguiente. Si la gente no se quiere volver a esa hora, perfecto, se queda, y después se vuelve por sus propios medios. Exactamente. Vemos esta particularidad de viajes que son cortos, que cada vez se ven más, de tres noches, de cuatro noches. La gente está optando mucho por reducir la cantidad de días e ir a este tipo de destinos. Sí, aparte me parece que también cambió cómo se hace turismo. Antes no se nos ocurría irnos de vacaciones más que una vez al año, y entonces se iba esa sola vez. En cambio ahora, en cada feriado, cada fin de semana que se queda extendido, o algo así, uno trata de ir cortando el año, a veces con dos o tres viajes cortitos, y no con un solo viaje de mucho tiempo, porque, viste que antes era o Córdoba o Mar del Plata. 15 días. Y sí, 15 días o Córdoba o Mar del Plata. Y ahora, como que todo está más al alcance, nuestra Argentina destapó en turismo, y bueno, si queremos aprovechar a conocerla, generalmente la gente te dice eso, no, no, yo quiero un viaje cortito, porque entonces después ya me vuelvo a ir. Y ya que después se vuelven a ir, el que no se pudo ir ahora es febrero o marzo, también tenemos. Siguiendo con Mendoza, por ejemplo, 20 de marzo, tenemos un viaje de tres noches, pero que tiene la particularidad que al día siguiente, en vez de irte a las 8 de la mañana, nos quedamos a pasar el día en las termas de Cachauta. Entonces, si bien son tres noches de hotel, son cuatro noches allá, a la tardecita nos subimos al colectivo, dormimos, llegamos acá, y esa salida es del 20 de marzo, y, por ejemplo, tenemos a partir de 10.300 pesos esa salida. Y después ya viene todo lo que es Semana Santa. En Semana Santa se amplía también la variedad de propuestas. Sí, en Semana Santa tenemos las propuestas de todos nuestros destinos. Seguimos con Mar del Plata, con La Falda, con Merlo, con Mendoza, con San Rafael, con Carlos Paz en distintos hoteles. no nos olvidemos de Buenos Aires, que en Semana Santa ya está más fresquito, tenemos un lindo Buenos Aires que es un Buenos Aires familiar, o lo usan muchos chicos jóvenes, por ahí, que es un Buenos Aires a pura diversión, que tiene la particularidad de que te quedás a dormir una noche allá, pero el primer día es todo Parque de la Costa y el segundo día es Tigre. Hermoso. Y ya después te volvés. Entonces, para el que ya hizo la parte más tradicional de Buenos Aires, para el que ya fue a Casa Rosada, Caminito, Puerto Madero, y quiere hacer, bueno, estoy en vacaciones, quiero hacer algo con un poco más de onda, ese viaje es ideal. ¿Hasta cuánto tiempo con anticipación tienen que recurrir las personas interesadas a reservar sus lugares depende del destino? O sea, lo que pasa es que no hay un tiempo de anticipación. Yo lo que digo, cuando estás más o menos que sabés que tenés ganas de viajar, vení y consultá, porque después generalmente lo económico, ves, si haces una entrega, si señás, si pagás todo con tarjeta, si haces un mix de entregas y tarjetas y demás, porque después no es que hay un tiempo de anticipación, es cuando se llena el cole. Yo soy de las que hablo y hago al revés, después siempre me tocan los últimos lugares del colectivo. Pero si están decididos, si están decididos, que vayan enseguida. que vayan enseguida, porque la empresa es grande, tiene sucursales en muchos lugares, entonces no son, no es como decir un lugar pequeño que para llenar 58 lugares de un colectivo, bueno, tenés que remar, la empresa es grande, pensá que Santa Fe, Entre Ríos y muchas localidades, entonces si querés asegurarte su lugar y además encima mucha gente prefiere la opción de ir pagando sin tarjetas, ir entregando por mes, la empresa tiene un montón de formas de pago que nosotros le podemos contar, viste, tenés el tiempo de ir haciéndolo de a poco, sobre todo si son, si es un grupo familiar, así que lo bueno es hacerlo con tiempo, es más organizado, sí, sobre todo para después decir, ay, yo quería y conseguíme, cómo hago con el lugar y bueno, cuando no hay más, lamentablemente no hay más y lo que seguimos siendo los únicos en la ciudad de Santa Fe somos los que seguimos con los carnavales de Gualeguaychú con coches todos los fines de semana y fines de semana que salen dos coches no sé, este año se han salido tres pero hay años que han salido entre dos y tres coches por cada día de carnaval y la gente que opta por ir en su auto particular y no quiere hacer las colas que tenés que hacer allá para las entradas también se venden las entradas que se venden al mismo precio que que si compras el paquete de viaje no, la entrada sola las compras al mismo precio que si la compras en Gualeguaychú pero te vas con la entrada en la mano y no tenés que hacer después todas esas colas y llegar con anticipación al corsódromo porque vos ya tenés tu entrada numerada y listo llegás a la hora que empieza el carnaval vas te sentás en tu lugar y no tenés que hacer las colas que tenés que hacer después allá para entrar en cuanto a las formas de pago que mencionabas anteriormente ¿cómo se maneja la empresa? podemos o sea la empresa tiene es una empresa que por más que es grande se sigue manejando en una forma bastante familiar en algunas cosas si la gente opta por ir pagando un efectivo debe hacer una entrega del 30% más o menos del valor del viaje y después según si estás a 4 meses podés ir haciendo entregas mensuales antes del antes del día del viaje y si no podés pagar todo hasta 10 días antes de viajar eso lo elige cada persona nosotros acá en San Carlos y bueno en Santa Fe también la tarjeta central tiene 3 pagos sin intereses y después las tarjetas internacionales 3, 6, 12, 18 con los planes ahora de 12 ahora de 18 y eso va a depender un poquito de cuál es cada una de las tarjetas por eso lo bueno es que la gente haga la consulta que se asesore que se acerque claro porque cada uno tiene una tarjeta distinta hay bancos que cobran recargos otros que no así que bueno eso es lo que hace cada uno y también hay gente que te dice mira te pago un pasaje puedo pagar un pasaje en efectivo el otro lo pago con tarjeta eso lo por eso te digo cuando la gente tiene ganas de viajar se pueden ir buscando las opciones que mejor le vayan a cada una de las personas